Muchísimas gracias por mantener su sintonía. En total calma se desarrollaron durante este viernes las elecciones del Colegio Dominicano de Bionalistas, donde se espera que a nivel nacional más de 2.000 trabajadores de la salud ejerzan el sufragio. La comisión electoral informó que de acuerdo a reportes, las bionalistas han acudido masivamente a votar en los 33 centros distribuidos en todo el país. Estamos llevando unos comicios organizados a nivel nacional, hay urnas ubicadas donde todas las bionalistas del país Ansiosa, deseosa de que se cumpliera con el deber según lo establece nuestra ley, sabiendo que no se habían celebrado estas elecciones por la problemática que vive el mundo entero con el COVID. Ante el anuncio de un grupo de bionalistas a boicotear el proceso, fue colocada una unidad policial en la zona.